¿Qué tal loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestra protagonista llamada Hikari, la cual había sido entrenada por su padre desde pequeña, por lo que tenía mucha confianza en su fuerza y su habilidad de pelea. Varias veces había atrapado criminales gracias a este entrenamiento. Sin embargo, un día llegó un niño llamado Keita Kishima, el cual la había derrotado sin mucho esfuerzo. Y sin importar lo que Hikari hiciera, ella simplemente no podía derrotarlo. Varios años después, nuestra protagonista entró en la clase especial de la escuela, lo que le ganó mucha fama entre todos los estudiantes. Por más que esta no quería llamar tanto la atención, era inevitable, porque esta clase era la única para los 7 primeros de la escuela. Esta era la segunda, pero también estaba la número 6, quien era la mejor amiga de Hikari, llamada Keita. Los gemelos Jun y Megumi, como tercero y cuarto. En séptimo lugar, Ryu, quien era un experto con los animales. El quinto lugar se llama Tadashi, quien era un amante de la comida y por eso siempre paraba desapareciendo para buscar algo nuevo que probar. Obviamente faltaba el primer lugar, y le pertenece nada más y nada menos que a Takishima. Incluso ahora, la prota se la pasaba retándolo todo el tiempo para tratar de ganarle en algo, y este aceptaba todos los retos sin problema. En esta ocasión se pusieron a competir en saltos de gimnasia, por lo que Hikari trató de ganarle con el límite de altura que se permitía. Sin embargo, Takishima saltó por encima de esta, demostrando que podía saltar mucho más alto que ella y llamándole a Segundona nuevamente. Al otro día, era el cumpleaños de Takishima. Entonces, los gemelos y Ryu planearon hacer un recital, que era un poquito arriesgado, ya que los exámenes estaban a punto de comenzar. Esto como que enojó un poco a un grupo de randoms, los cuales odiaban a los de la clase especial por ser tratados mejor que al resto. Pero justo había aparecido Takishima y les dijo que no tenían que dar explicaciones, ya que ese trato era solamente porque eran los mejores, y si querían entrar, pues que se pongan a estudiar para los exámenes y que los superen. Obviamente, esta arrogancia los molestó aún más, pero Takishima hizo gala de su memoria fotográfica para decirles a cada uno sus nombres y amenazarlos con doxearlos, por lo que los buscapleitos terminan dejándolos en paz. Ya en la noche, Takishima se va con Hikari para ver qué quería, ya que éste le había enviado una carta, pero antes de poder decirle, un ruido en la biblioteca los interrumpió, por lo que Hikari fue a investigar. Los culpables del alboroto eran los buscapleitos, quienes estaban robando la respuesta del examen, para así robar el primer puesto en las siguientes pruebas, y hasta tuvieron el descaro de ofrecérselas a Hikari, ya que sí, sí o sí iba a poder derrotar al arrogante de Takishima. La prota lo rechazó de inmediato, porque no tenía sentido si no le ganaba con su propio esfuerzo, pero los buscapleitos le dijeron que aún no podía presumir así, porque nunca le había ganado a Takishima. Estas palabras se enojaron mucho a este último, y por eso le cayó con una patada, ya que Hikari era la que se esforzaba más en toda la escuela, y no podía juzgarle un vago como él. Los buscapleitos trataron de silenciarlos a los golpes, pero aquí tenían aún menos oportunidades, así que lo sacaron a patadas, y pues Takishima le volvió a preguntar a Hikari para qué lo había llamado. Esta le dice que fue por su cumpleaños, lo cual conmovió bastante a Takishima, sin embargo, rápidamente se le pasó, porque la sorpresa era el recital de Megumi, lo cual era casi un viaje sin retorno con San Pedro. Al final, ni el terrorífico cántico de Megumi logró que Hikari y Takishima se perdieran los exámenes, y como Hikari sacó un puntaje perfecto, creyó que por fin era su momento de salir la número uno. Sin embargo, Takishima había encontrado un error en el examen, y por eso terminó sacando 5 puntos más de lo permitido, un 25. Debido a esto, las clasificaciones no cambiaron en lo absoluto, por ende, la prota continuó siendo eterna número 2. Para cambiar la situación, se puso a estudiar, pero Takishima hacía exactamente lo mismo. Mientras tanto, los demás hablaban del regreso del presidente del consejo estudiantil, quien estaba en la clase A, o sea, una clase por debajo de la clase especial. Este presidente en su tiempo era el segundo mejor, y estuvo ausente porque su cuerpo era bastante débil, para Hikari, era un compañero de puesto, así que le cayó bien sin siquiera conocerlo, lo cual le pareció gracioso a Takishima, ya que solamente le caía bien porque dice que eran eternos segundones los dos. Justo el presidente estaba pasando por el salón de la clase especial, por lo que escuchó este comentario tan faltoso. Como el presidente era considerado antes un idol en la escuela, se ofendió mucho más, ya que tenía como que el ego un poquito alto. Además, también estaba molesto porque la clase especial llamaba demasiado la atención, tanto que a él le ignoraron completamente su regreso, por lo que decidió al final derrotar a la clase especial. Resulta que a la clase A los podían retar para ver si es que podían tomar sus lugares, por ende Hikari los apoyó porque entre que le agradaba el presidente y que también le gustaban los retos, pues al final le terminó mostrando su apoyo abiertamente. Esto enojó mucho a Takishima, entonces los miró feo para que se fueran, y así decidió participar en persona para que los del consejo no tuvieran oportunidad. El presidente se fue pero no se rendió, ya que había escogido lucha libre y contrató dos profesionales para que pelearan en representación de la clase A. Obviamente Hikari estaba encantada de poder pelear al lado de Takishima, así que ambos empezaron a entrenar. El consejo vio este entrenamiento y se empezaron a preocupar, porque pues parecían inhumanos por la forma en la que peleaban, así que empezaron a utilizar trucos sucios para tratar de ganar, o sea que intentaron hacerles daño a nuestros protas para que no pudieran pelear. Hikari por su lado no caía en las trampas, pero no era tan lista como para darse cuenta de que era a propósito, por ende tomó todos los peligros como simples casualidades. Takishima por su lado era mucho más agudo, así que detectó a atacantes de inmediato y los obligó a confesar quién iba detrás de él. De esta manera se enteró que iban tras él y Hikari, y se conformaban con cualquiera de los dos, lo cual lo preocupó tanto que le pidió a Hikari que abandone la pelea. Esta obviamente se negó, y por más que trató que otro la reemplazara, al final esta se terminó metiendo solita al enfrentamiento, ya que quería pelear en el combate. Incluso acordaron un pequeño combate entre ellos dos, por lo que jugarían a ver quién vencía a su oponente en menos movimiento. Lamentablemente justo antes de la pelea cayeron en una trampa, por lo que tuvieron que presentarse esposados al combate. Esto era un riesgo porque no sabían trabajar en equipo, así que Takishima la sacó del ring para que no le hicieran daño, y se quedó aguantando los golpes hasta que terminara el tiempo. El presidente se burló de la prota por ser un estorno, pero estas palabras fueron su sentencia, ya que Takishima no pensaba eso y le molestaba que el presidente, sí, por ende rompió las esposas y le cayó la noche a los pobres peleadores que perdieron en un instante. De esa forma la clase especial salió victoriosa, pero Takishima contó sus movimientos y terminó haciendo uno menos que la prota, o sea que también había ganado el reto que Hikari le puso. Al día siguiente, Hikari le debía una orden a Takishima, ya que este había sido el castigo que impusieron para este reto. Takishima estaba recontra contento por haber ganado esta vez, así que le pidió a Hikari que le hiciera un almuerzo. La prota aceptó el desafío, pero su madre estaba totalmente en contra, ya que esta era malísima en la cocina, por lo tanto tuvo que pedirle a Kira que le prestara la cocina del salón especial. Felizmente su mejor amiga le dio una mano sin pensar en las consecuencias, sin embargo su madre no hablaba en vano, ya que la prota era realmente mala en la cocina, ya que no medía sus fuerzas a la hora de preparar las cosas, y por eso terminaba rompiendo las ollas o desapareciendo la comida a nivel atómico. Mientras tanto, Takishima esperaba de muy buen humor que le trajeran su almuerzo, pero el presidente también estaba en busca de Hikari. Cuando este la vio en la cocina, pensó que le estaba preparando un almuerzo, así que esperó encantado a que la prota terminara de cocinar. Takishima por su lado también estaba más que dispuesto a esperar, ya que en el pasado siempre le preparaban la comida a los cocineros de su casa, así que por esto quería probar la sazón de una comida casera. Lamentablemente el primero nigiri que Hikari preparó parecía una pelota de bolos, por lo que se le cayó de las manos y literalmente rompió el suelo. Sin embargo, Takishima igual quería probarlo. Obviamente la prota se negó rotundamente porque el piso daba fe de que no era algo apetecible, así que fue de regreso a la cocina y se puso a preparar algo desde cero, al darse cuenta de que la cocina se le daba tan mal. Takishima se disculpó por pedirle algo tan difícil, pero pues Hikari se negaba a rendirse, ya que ella siempre cumplía con sus castigos. Por desgracia, no podía lograr mantener la forma del arroz, por lo que se puso a buscar un arroz más resistente, en lo que investigaba y lo conseguía. El tiempo pasaba y pasaba, así que Akira se fue a ver cómo le iba, y se llevó una gran sorpresa cuando vio que ese arroz ultra duro destrozó la olla arrocera. Debido a esto, Akira se ofreció a darle una mano, sin embargo, Hikari se negaba, ya que creía que si no lo hacía ella sola, no era justo decir que había cumplido la apuesta. Pero pues Tadashi también se acercó para decirle que no tenía que ser tan especial con lo de la apuesta, porque lo único que Takishima esperaba era algo hecha por ella. Tadashi conocía a Takishima desde el jardín, y pues ese sabía que a él nunca le habían preparado una comida casera, lo cual fue tan triste para el prota que aceptó dejar su orgullo y aceptar la ayuda de Akira. Gracias a este, logró terminar unos onigiris con buena apariencia, pero cuando estaba a punto de dárselos a Takishima, el presidente se los arrebató y se los comió. Sin embargo, inmediatamente después empezó a morirse de lasco. Takishima se enojó bastante por su payasada, por lo que el presidente salió corriendo a toda velocidad. Antes de perseguirlo, Takishima le pidió los onigiris, ya que sin importar su sabor se los iba a comer. Y especialmente fue así, porque hasta le parecieron ricos. Nadie sabía si fue por el hambre o por el amor, pero los comió sin hacer caras raras. Entonces se los terminó y se fue tras el presidente, quien aún tenía unas cositas que arreglar con él. Días después, Takishima llamó a Hikari a su casa porque su padre quería verla para hablar de boxeo como de costumbre. Y pues como todos tenían curiosidad de conocer a su familia, se fueron a verlos y se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que se veía extremadamente joven. Una vez que entraron, lo primero que vieron fue a una profesora salir enojada, ya que el hermano menor de Takishima, llamado Sui, era imposible educar. La prota obviamente se había enojado por ver a un niño malcriado, así que fue directo a su cuarto para regañarlo, pero terminó rompiendo la puerta de casualidad. Como Hikari tenía mucho carácter, el padre de Takishima tuvo la maravillosa idea de hacerle la maestra de Sui, y de paso pues pagaba la puerta que había roto. Pero a Takishima no le agradaba tanto la idea. Hikari no entendía por qué trataba de decirle que no fuera, por lo que fue con más ganas y se dio cuenta de que Sui era muy malcriado, y por eso no lo duraban los maestros. Takishima no demoró en burlarse de Hikari por no poder controlar a su hermanito, pero tampoco pudo estar ahí por mucho tiempo, ya que su padre se lo llevó a una de esas reuniones para que el negocio le salga bien. Esto había parecido incomodar bastante a Sui, por lo que la prota continuó yendo al día siguiente. Sin embargo, esta vez se distrajo compitiendo con Takishima como de costumbre, cosa que otra vez logró enojar bastante a Sui. Takishima se sorprendió porque ahora que le robó a su profesora, sí quería estudiar, pero eso solamente lo enojó aún más. Resulta que Sui odiaba a Takishima por ser tan perfecto, así que Hikari trató de enfrentarlos para que así tuviera un poco de voluntad de superarlo, pero pues era imposible. Hikari no quería rendirse, entonces trató de que primero la enfrentara a ella en algo simple como competencia de miradas. Tenerla frente a frente hizo que Sui se asincerara un poco y le contara a Hikari que se sentía inferior a Takishima, ya que él lo hacía todo bien, por ende no tenía sentido estudiar, ya que su perfecto hermano podía resolver lo que sea sin pesañar. Hikari no creía que esto fuera una razón para rendirse, y lo decía porque intenta superarlo también todo el tiempo. Sin embargo Sui malinterpreta su rivalidad, llegando a creer que Hikari estaba interesada en Takishima, y que seguro es por eso que estaba yendo a su casa. Debido a esto Sui se va corriendo, pero por más que Takishima lo ve, lo deja ir como si no le importara. La prota por su lado sí que estaba preocupada por él, entonces se fue corriendo a detenerlo, pero termina golpeándose la cabeza en el intento. Sui se culpó por el kokacho que Hikari se dio, así que se ofreció a llevarla cargando, pero la diferencia de edad era mucha, y por eso Sui se agotó a medio camino. Para su sorpresa, Takishima fue corriendo a ayudar a la prota como si de su vida dependiera de ello, mostrando una faceta desesperada y humana que Sui nunca había visto. De paso, también le dio las gracias a Sui por ayudarla, cosa que fue todo lo que Sui necesitaba para romper esa capa de odio que había creado a su hermano. A partir de ese momento, Sui se volvió el hermano menor que adoraba a su Onisa, por lo que la prota perdió su trabajo de maestra, y por si fuera poco, Sui adoptó la personalidad de su hermano, o sea que empezó a menosprecer a Hikari por perder siempre con Takishima, cosa que no le gustó para nada a nuestra prota. Días después, se acerca el festival escolar, por lo que Hikari y Takishima fueron a la sala del consejo para organizarlo. Sin embargo, Takishima estaba muy molesto por ver como el presidente coqueteaba abiertamente con Hikari, así que arrajo de las ideas que estos dos estaban dando. El presidente se sintió muy ofendido, por lo que lo retó a una competencia para ver cuál de los dos podía captar más la atención en el festival, y para ganarla a Takishima, invitó a Hikari a unirse al consejo. Takishima aceptó encantado el reto, pero Hikari le dijo que no se preocupara, porque ya entendía la razón de su enojo. Takishima creyó que por fin se dio cuenta que no le gustaba verla con otros, sin embargo, esta creía que estaba molesto, porque podía ponerse del lado del presidente para derrotarlo, cosa que era lo que menos le preocupaba a Takishima en verdad. Al final, este terminó invitándola a unirse con el consejo, ya que ni armando un ejército en su contra podrían derrotarlo. Hikari se enojó feo al escuchar tanta arrogancia, entonces se fue con el presidente para unir fuerzas, y Akira no tardó en unírsele también al grupo, porque la clase especial no le parecía divertida sin su bestia al lado. Con estos dos en el grupo del consejo, pudieron conseguir la atención de muchas personas, gracias a que todo el mundo le gustaba el algodón de azúcar, y ellos lograron hacer porciones gigantescas para complacer a muchas personas a la vez. El único problema era que competían contra Takishima, el cual hizo todo un espectáculo con el lado para ser ridículamente más llamativo que Hikari y el consejo. Con esto, parecía que la batalla estaba perdida. Sin embargo, Hikari aún no se rendía, entonces siguió trabajando con su grupo, mientras que el salón especial empezó a tener mal ambiente. Debido a que Takishima se encargaba de todo, y como tampoco compartía el trabajo con los demás, no tenían nada que hacer al final. Resulta de que Takishima desde niño había tenido esa costumbre de hacer todo solo, por lo que la prota empezó a preocuparse, ya que por más que la derrotaran no parecía estar feliz. Es así como el otro día, Hikari vio como el presidente trataba de sabotear el trabajo, lo cual no le agradó nada, ya que el fin del festival no era competir entre ellos, sino divertirse. Pero justo Takishima no estaba siguiendo esta regla, así que se dejó de tonterías, y fue con Takishima para decirle que no tenía que hacer todo solo. Esa mano de ayuda en el momento más difícil, era justo lo que Takishima necesitaba, así que él también se dejó de competencia en ese sentido, y aceptó la ayuda que todos le ofrecían. Gracias a ello, reorganizaron el plan contemplando las manos extra que tendría, y luego de mucho trabajo, logró terminar todo justo a tiempo. Para la apertura del festival, se fueron a un crucero que los llevaría al lugar donde se llevaría a cabo, sin embargo, nadie sabía qué era lo que iban a hacer, ya que Takishima había distribuido tan bien el trabajo, que era una sorpresa para todos. Luego de un camino de luces en el crucero, llegaron a una isla completamente ambientada en el Japón occidental, tanto que era muy obvio que estaba hecho para que le encantara la prota, así que era más como una dedicatoria para ella que otra cosa, lo cual cumplió su objetivo por completo, por lo que la prota terminó encantadísima con este resultado. Al terminar el festival, Sui fue con Hikari para pedirle un favor, ya que su hermano parecía estar muy desmotivado por una fiesta a la que tenía que ir, y creía que si ella iba, podía animarlo un poquito más. Para que aceptara sí o sí, se le ofreció como un trabajo, o sea que estaba tratando de alquilar a nuestra prota, cosa con la que Takishima no estaba nada de acuerdo, así que se fue a decirle que no tenía que hacerlo, sin embargo Hikari quería hacerlo solamente por el hecho de que no estuviera con cara de poto durante toda la fiesta. Takishima se enojó un poquito porque no lo había escuchado, así que la trató como su empleada, lo que significó que le exigió arreglarse para la ocasión, ya que era el cumpleaños de un tal Yajiro, por ende, era una reunión bastante fina. Hikari trató de hacerse un vestido a sus gustos, pero como verán, la prota era de barrio, o sea que sus gustos no iban muy acordes a la etiqueta que Takishima buscaba, así que la llevó a una tienda para que le hicieran un vestido a la medida. En ese lugar, la pobre empleada no podía hacer su trabajo debido a que Hikari se moía demasiado, pero de la nada apareció un tipo que la agarró lo suficientemente fuerte como para tomarle las medidas. Por otro lado, Akira se preocupó cuando se enteró que la prota iba al cumpleaños de Yajiro, por lo que envió a los chicos para que la cuidaran, ya que este era el tipo raro con el que la prota se había encontrado. Este no pensaba ser nada extraño como la otra vez, pero se sorprendió cuando se enteró de que Hikari era la pareja de Takishima, ya que lo consideraba un inútil. Obviamente la prota se había enojado cuando escuchó que hablaban mal de su pareja, pero lo que más le impresionó fue escuchar que a ella le gustaba Takishima, ya que le parecía simplemente imposible. Yajiro se puso en modo seductor para hacer que Takishima saliera a la defensiva, pero esto no fue suficiente para que Hikari se convenciera, más que nada por negación, así que Yajiro le dijo que le daría una prueba más obvia. Para esto organizó su juego favorito, el cual consistía en atrapar a una persona antes de que llegara el último paso, y esta vez la elegida era Hikari. Todos creían que era como quitarle un dulce a un bebé, pero pues la prota no era una chica común y corriente, por lo que pudo escapar de mucho sin demasiados problemas. Takishima trató de ayudar a Hikari haciendo que escapara, pero ella no quería eso, ya que Yajiro tomaría eso como una prueba de que Takishima en realidad la quiere, y pues no quería aceptar que tenía razón, así que terminó corriendo hacia arriba. Takishima sabía perfectamente lo terca que podía ser, entonces se mantuvo al margen y se encargó de la menudencia que trataba de detenerla, por lo que Hikari llegó sin muchos problemas a la cima. Yajiro le ofreció un premio por lograr ganar el juego, pero la prota solamente quería que aceptara que eran rivales, y no una amada y su simpático, cosa que sorprendió a Yajiro, ya que en realidad no creía que Hikari viera a Takishima como un rival. Ahora que había averiguado que era así, dejó en paz por fin a la prota, lo cual fue aún más extraño, pero todo cobró sentido cuando Takishima le confesó que Yajiro era un amigo de la infancia junto con Akira. Al día siguiente, Hikari parecía normal, hasta que vio a Takishima y le vinieron a la mente las palabras de Yajiro, por más que había demostrado que era digna de ser su rival, a ella le rondaba por la cabeza la posibilidad de que en serio le gustara Takishima, y eso la ponía súper nerviosa. Takishima se dio cuenta rápidamente, pero Hikari no quería decirle que la molestaba tanto, entonces Takishima aprovechó que los de la clase especial trataban de hacer un viaje, para así poner sus propias condiciones. Primero, competirían entre todos para ver quién decidía lo que haría la clase, y obviamente lo que Takishima quería era que la prota le dijera lo que Yajiro le había contado, incluso la provocó un poquito para que no se echara para atrás, por lo que Akira se enojó con Takishima por meterse con su bestia. Para que Yukari no perdiera, Akira se encargó de las condiciones de la competencia, por ende todos tendrían una desventaja según sus capacidades, los menos atléticos no tenían nada. Los más atléticos excepto Hikari, tenían una estatua de peso extra, y Takishima, bueno, él pertenecía a otra clasificación, así que lo amordazaron como para que no pudieran ni siquiera moverse. Además tenían tiempos de salidas distintos, pero esto último era más que nada para preparar el terreno, porque si eso no llegaba a ser suficiente, pondrían un montón de trampas para que Takishima no termine ganando la carrera. Hikari se sintió un poco mal al verlo con tantas desventajas, entonces le preguntó si queriera que lo ayudara a desatarse o algo, pero pues Takishima no creía que pudieran ganarle ni siquiera así, por lo que la prota se puso en modo seria y lo dio todo para tratar de ganar. Con lo que no contaba Akira, era que los gemelos perderían el interés en la competencia, y mantendrían a Ryo con ellos, ya que él iba a llevarlos a una celula con los animales, así que estos estaban contentos solo con que Ryo no gane. Mientras tanto Takishima logró liberarse, pero también empezó a caer en las ridículas trampas que Akira había diseñado, ya que todas estaban criadas específicamente para cazar a simpáticos de la prota. A pesar de esto, no importa si lo encerraban o lo dejaban caer en un hoyo a 50 metros, Takishima siempre salía ileso, por lo que se burló un poco de ellos, porque no podía creer que trataran de detenerlo con trucos tan baratos. Esto enojó mucho a Akira, así que decidió sacar los pesos pesados, literalmente, ya le había pedido prestado a sus animales a Ryo, y los utilizó para tratar de ganarle en fuerza a Takishima. Sin embargo, ni los cocodrilos, ni el oso, ni siquiera el león, pudieron oponerse ante el aura de intimidación que emanaba de Takishima enojado. Mientras que este domaba a león, Akira perdió la cordura y decidió enviarlo con San Pedro, pero pues ni volando el puente, logró que Takishima se inmutar. Con todos los planes de Akira en la bolsa, Takishima logró rebasar a Hikari y ganar la carrera, pero no pudo escuchar lo que Yajiro le había dicho, ya que Tadachi fue en moto para tratar de ganar la carrera, y terminó haciendo demasiado ruido justo en el momento en el que Hikari habló. Obviamente Takishima se enojó demasiado, pero ahora que había perdido su oportunidad, le pidió que al menos le dijera si esas palabras que Yajiro le había dicho le estaban molestando. Hikari se dio cuenta de que Takishima solamente estuvo preocupado por ella todo este tiempo, así que se sintió mal por haberse alejado todas las veces que preguntaba, ya que seguro lo llenó de incertidumbre. Como compensación, le dijo exactamente lo que Yajiro le mencionó, o sea, que Takishima estaba enamorado de ella, pero en vez de creerle, luego de todo lo que había hecho Takishima para averiguarlo, supuso que era imposible y que seguro no era una broma, porque después de todos eran rivales, lo cual dejó como payaso Takishima, ya que no podía creer lo despistada que podía llegar a ser la prota. Días después, igual terminaron yendo a Hawái de vacaciones, pero Takishima no estaba nada contento por lo poco acertada que era Hikari respecto al amor. Ella por su lado estaba casi en un cumpleaños, ya que el viaje le emocionaba muchísimo, cosa que solamente irritaba más y más a Takishima. Al aterrizar, Ryo les mencionó un pequeño problema, que era un favor que tenía que hacerle a su padre. Luego de un día lleno de diversión, al día siguiente Ryo se fue a pedirles un favor, ya que el niño al que estaba cuidando tenía una petición, y era que toda la clase especial fuera su familia. El niño se llamaba Chitose, y en realidad se veía muy deseoso por tener dicha familia, así que todos aceptaron sin rechistar, sobre todo la prota, quien estaba súper emocionada por darle un trato familiar a Chitose. El chico se alegró de escucharla, e inmediatamente empezó a dar los roles. Ryo sería el hermano mayor, los gemelos iban a ser los abuelos, Tatachi sería el tío porque tuvieron que contratar como mayordomo, Ryo era su viejo, y la mamá tenía que ser Akira o Hikari. Takishima ve la esperanza de ser el esposo de Hikari al menos de mentirita, pero Chitose escogió a Akira, por lo que se creó un matrimonio disfuncional desde el segundo uno. La única que faltaba asignar era Hikari, y pues que sería de una familia sin una mascota, entonces a ella le tocó este rol. Para colmo, Chitose lo dijo muy en serio, por lo que renombró a Hikari como Fido, lo cual le causó mucha gracia a Takishima, ya que era muy divertido verla actuar obediente como un perrito. Después de un día como la familia de Chitose, todos ya estaban completamente agotados, pero la prota tenía casi energía infinita, así que se fue a dar un paseíto, y de casualidad se encontró a Chitose, viendo una familia feliz con mucha envidia. Aquí la prota se dio cuenta de lo mucho que Chitose, en realidad deseaba una familia, pero sus palabras cuando lo descubrieron demostraron lo contrario, ya que admitió abertamente que solamente estaba jugando con estos. Obviamente esto era mentira y la prota lo sabía, así que al día siguiente que fueron a la playa, se puso a complacer a Chitose en todo lo que le pedía, desde vestirse como perro para él, hasta hacer todo lo que le pidiera. Chitose empezó a molestarse, porque la prota no se rendía con nada, y se pasaba todo el día tratando de complacerlo, así que empezó a pedirle órdenes irracionales, como que le trajera 100 cocos, lo cual empezó a padecerle demasiado abusivo a sus amigos de Hikari. Por desgracia, ella estaba de acuerdo con que le dieran estas órdenes, por ende no podían hacer nada para detenerla. Aprovechando esto, Chitose le pidió una última cosa imposible, que Hikari no quiso decir que era, ya que según ella, era algo recontra súper fácil. Por más que Akira se preocupó, Hikari no se detuvo, así que se fue al mar a buscar una flor, que solamente crecía en una mini isla. Subir hasta el lugar de la flor era bastante peligroso, por lo que la prota por poco y se cae, pero Takichima sabía muy bien que eso podía pasar, así que le dio una mano en el momento justo. Chitose se fue corriendo con Ryu de la desesperación, pero justo los gemelos habían estado rajando de lo tirano que era él, por lo que decidió provocarlos al decirles que se llevaría a Ryu para siempre. Esto hizo llorar a Megumi, pero recordemos que su voz tenía la particularidad de explotar oídos, así que Hikari se lanzó para proteger a Chitose. Debido a esto, ella se comió el grito de Megumi por completo, pero aún así seguía preocupándose por si Chitose estaba bien. Esto fue lo último que el niño necesitaba para darse cuenta de que Hikari en realidad era una chica impresionante, así que se disculpó con todos y se fue a su villa, ya que ya habían venido a recogerla. Hikari se había olvidado de devolverle su disfraz de perro, entonces lo persiguió, y debido a esto se dio cuenta de que Chitose era el hermano medor de Yajiro. Este se sorprendió cuando vio que Hikari se había ganado a su hermanito, pero como Hikari quería preguntarle algo, Yajiro aprovechó para invitarla a su villa. Cuando Takichima se enteró, decidió ir a buscarla junto con Tadachi, lo cual fue sorprendente para todos, ya que estaba mucho más calmado de lo que se esperaba. En realidad este no era el caso, pero sí que estaba tratando de mantener toda la calma posible. Mientras tanto en la villa, Shinatsu le pidió a su hermano que no le hiciera nada a Hikari, ya que sospechaba de sus planes, pero pues Yajiro le advirtió a Shinatsu que no se entrometiera. Antes de hacer lo que tenía planeado, escuchó lo que la prota quería preguntarle, por lo que se quedó confundido cuando escuchó que la prota quería reconciliarlo con Akira y Takichima. De todas formas no le dijo nada porque no era de su incumbencia, y en cambio la encerró para que funcionara de carnada. Shinatsu se negaba a mantenerse alejado como se lo había pedido su hermana, así que aprovechó cuando llegaron Tadachi y Takichima para colarse en el lugar donde habían encerrado a Hikari. Takichima por su lado llegó bastante provocativo, por lo que le pidió a Tadachi que los dejara solos para conversar de cosas privadas, ya que Takichima sacó de que hizo Yajiro mencionando a Akira. Ahora volviendo con Shinatsu, este logró liberar a la prota y también consiguió que escapara junto con Tadachi. Sin embargo, antes de hacerlo, Shinatsu le mencionó que ella era la carnada para traer a Akira, no a Takichima, cosa que la llenó más de dudas que de preguntas. Para resolver las dudas, fue directo con Akira, pero pues esta no quería decir que era lo que le pasaba, así que la prota decidió regresar para seguir cumpliendo la función de carnada que la habían encargado con tanto empeño. Akira tampoco quería que regresara así nomás, entonces le dio una carta para Yajiro, y mientras tanto, vemos que Takichima hablaba con Yajiro sobre la promesa que este hizo para no ir a ver a Akira. Resulta que Yajiro no podía acercarse a esta, a menos que ella lo hiciera por voluntad propia, por lo que había utilizado varias artimañas para obligarla a acercarse, pero hasta ahora todo le había salido mal. Esto lo llevó a ser más agresivo y llevarse a la prota, pero Takichima no iba a permitir que lo utilizara para esto, entonces trató de resolver las cosas con dinero. Yajiro estaba confiado en que su familia no iba a perder la batalla de dinero, pero Takichima también tenía mucha confianza en su fortuna, así que le dio un cheque en blanco por la villa con Hikari incluida. Cuando vieron que Hikari ya había escapado, Yajiro se sorprendió aún más de que se llevaran tan bien con ella, ya que la consideraba como una sonza que solamente sabía resolver las cosas con los puños. Justo la prota había llegado de regreso, por lo que no le gustó que rajaran así a sus espaldas, pero demostró que sabía resolver las cosas de otra forma entregándole la carta de Akira, ya que en ella amenazaba a Yajiro para no ponerle ni un dedo a Hikari, o de lo contrario, lo odiaría por el resto de su vida. Yajiro quedó muy sorprendido porque no solamente había venido a traerle esa carta, sino que también estuvo intentando traer a Akira consigo, lo cual le demostró que ella era una chica extraña, y luego Shinatsu fue a decirle lo que le habían dicho, ya que Hikari y los demás eran personas muy amables. Takichima por su lado estaba muy enojado, pero también muy aliviado, porque por fin podría regresar sano y salvo con su amada. En el regreso, Hikari recuerda un consejo que Yajiro le dio para alegrar a Takichima, el cual era darle un beso en la mejilla, pero enterarse que lo hizo por un consejo de Yajiro solamente hizo que se enojara aún más, y debido a esto, Takichima decidió que dejaría de contenerse, ya que sintió que ella había jugado con su corazoncito dándole este beso. Días después, regresaron y los exámenes estaban a punto de llegar, por lo que Takichima retó a Hikari en los exámenes, y si esta perdía tenía que pasar todo el día a su lado. Hikari como que estaba confundida porque no entendía por qué Takichima estaba siendo tan directo, pero no porque se sorprendiera, sino porque en realidad todavía no se había dado cuenta de que Takichima estaba enamorado de esta, y por eso es que se encontraba así. Mientras que divagaba, Akira llegó súper apenada con ella, ya que habían hecho una maldad en el salón de la clase especial. Cuando llegó al salón, se dio cuenta de que habían destrozado su mesa del té, así que en lo que fue a buscar las escobas, se encontró con el buscapleitos que habían suspendido al inicio, el cual estaba buscando pelea nuevamente, ya que estaba acusando a la clase especial de utilizar sus influencias para mantener sus lugares en los exámenes, y por eso es que había aprovechado que la prota era bien soforito para retarla a un duelo. La prota aceptó sin pensar, pero se arrepintió de inmediato, ya que el buscapleitos estaba tras Ryo por ser el séptimo lugar. Hikari aceptó el reto sin pensarlo, así que ahora tenía que informarle que tenía que batirse un reto con un random. Sin embargo, no tuvo el valor de hacerlo por más que fue hasta su casa para intentarlo, ya que Ryo no era del tipo que le gustaba competir con los demás, así que al otro día volvieron a destrozar la mesa que habían reparado, por lo que la prota fue corriendo con el buscapleitos para preguntarle si fue él. Este se hizo el desentendido, así que la prota trató de cambiar de lugares con Ryo, sin embargo no fue necesario, ya que este último mismo estaba tan enojado que también quería hacerlo picadillo. Para darle una manito y de paso disculparse por haberlo metido en este embrollo, Hikari fue a su casa a cocinarle, ya que así podría concentrarse en los estudios, pero era más castigo que premio, pero cocinaba horrible, así que los gemelos ofrecieron hacer la cena mejor. Mientras tanto, ella podría alimentar a los animales, sin embargo ni eso pudo hacer bien, por lo que al final, Ryo igualmente tuvo que hacerlo todo. De todas formas, eso no era ningún problema para Ryo, ya que en realidad siempre ha sido ese trabajo, y mantenía sus estudios, por lo que al final le pidió que confiara en él. Así llegó el día siguiente, donde el presidente presentó el examen de mil preguntas que darían los participantes, pero pues Ryo no llegó a tiempo, ya que el buscapleitos sí que había contactado con Yajiro para conspirar contra la clase especial, haciendo que Ryo tenga cosas de las que encargarse en la empresa de su padre. Debido a eso el buscapleitos tuvo toda la ventaja del mundo, y la prota trató de meterse, pero Takechima le detuvo, ya que Ryo era la que más amaba a la clase, por lo que no dejaba que dos derroten con trucos baratos. Ryo terminó llegando cuando solamente faltaban 10 minutos, pero a pesar de ello se puso serio por primera vez, y arrasó con el examen en esos 10 minutitos. El buscapleitos entró en fase de negación, por lo que buscó irse a los golpes, pero pues se contuvo para que el buscapleitos mantuviera su promesa de no volver a meterse con la clase especial. De esta manera la clase especial salió victoriosa nuevamente, y Ryo pudo descansar por fin. Sin embargo la prota no pudo alegrarse demasiado por él, ya que ahora tenía que preocuparse por sus exámenes. Para su mala suerte nuevamente perdió contra Takechima, por lo que ahora tenía que cumplir la promesa del reto que le había hecho, o sea, pasar todo el día con él. Lamentablemente para él su viejo vino para llevarse, y pues no le dio opción a negarse, ya que era un tema de negocio sumamente importante. Gracias a esto Tadashi pudo pedirle que se volviera su novia. La prota quedó confundida ante esta propuesta tan repentina, así que Tadashi tuvo que explicarle que su madre le había conseguido una cita para una boda arreglada, y obviamente se no quería hacerlo. Entonces le dijo a su madre que tenía novia, y que por eso no podía tener una cita con otra mujer. Su madre aceptó su razón, pero si llegaba a ser mentira, lo ataría y lo lanzaría por la ventana. Cosa que parece broma, pero ya había pasado cuando era niño, y cuando no estuvo dentro de los primeros cinco puestos. Como era un tema súper serio, Hikari accedió a ayudarlo, pero no le contaron a los demás, ya que si Akira se enteraba, haría triste a Tadashi por atrevido. Sin embargo la prota se le escapó que tendría una cita, por lo que Akira se quedó con la duda de saber quién era el afortunado. En la casa de Tadashi, su madre le pidió que la llevara a su novio al final de su cita que tendrían el fin de semana, así que Tadashi llevó una cámara a la cita para tratar de obtener momentos felices de pareja. Esta fue una gran idea, pero no sabían qué hacían las parejas, así que empezaron a copiar lo que veían, como agarrarse las manos. Mientras tanto, Akira lo siguió para averiguar con quién saldría la prota, y cuando vio que era Tadashi explotó en ira, y pues decidió seguirlos, y pues no iba a dejar que Tadashi se propasara con Hakari. Lo que no sabía, era que no tenía mucho de qué preocuparse, porque cuando vieron que las parejas se besaban y esas cosas, ambos se quedaron como payasos, y por más que trataban de imitarlos, simplemente no les salía la de ser románticos. Entonces, como imitar a las parejas no le había funcionado, Tadashi la llevó a su lugar favorito, pero antes tenían que meterse una comida, así que intentaron actuar como una pareja en la playa, cosa que no salió tan bien, ya que lo único que hicieron, fue atrapar cangrejos para comérselos, lo cual no era un acto muy romántico que digamos. Luego por fin la llevó a su lugar favorito, pero nuevamente no era algo demasiado romántico, ya que era una selva llena de animales salvajes. Sorprendentemente, Hikari y Tadashi se divertían mucho ahí, ya que Tadashi era todo un aventurero desde niño, y gracias a esto, conocía un lugar hermoso dentro de la jungla, el cual había descubierto tan solo a sus 10 añitos. Hikari se sorprendió de que un niñito de su edad, había explorado una jungla tan peligrosa, pero esto solamente hablaba bien de Tadashi, porque era todo un aventurero. Sorprendentemente, lograron hacer varias fotos que darían la impresión de una pareja, pero cuando fueron con la madre de Tadashi, esta les pidió la prueba definitiva, o sea, darse un beso frente a ellos. La prota pues, como que se animó para mantener su promesa de ayudarlo. Sin embargo, Tadashi creía que esto era demasiado, así que cortó la mentira, lo cual le alegró a su madre en vez de enojarla, ya que la idea de la cita arreglada, fue solamente para no perder contra una directora de otra escuela. Así que justo a la hija de Saseño, le fue terrible en dicha cita, o sea que todo fue por las puras, ya que la madre de Tadashi no iba a obligarlo a hacer nada. De todas formas, estaba orgulloso de lo mucho que había crecido su hijo para enfrentarla así, pero lamentablemente, esto le dio el susto de su vida, ya que Takechima se enteró de dicha cita, y de no ser porque tenía prisa para pasar el tiempo con la prota, se hubiera desquitado con este. La noche anterior, Takechima estaba realmente agotado de tanto trabajo, y para colmo, recibe una llamada de Yajiro avisándole sobre la cita de Hikari. Este en realidad confiaba en que había una razón para que saliera con Tadashi, ya que era súper raro, pero ya estaba harto del trabajo, así que regresó a buscar a la prota y tener su día a solas. Obviamente a esta no le pasó por la cabeza que era por amor, por lo que Takechima tampoco pudo aclararlo, ya que este en el helicóptero le dio una fiebre que lo desmayó. El doctor dijo que era por exceso de trabajo, lo cual tenía mucho sentido para Sui, porque pues siempre estaba estudiando o trabajando para la empresa, así que no tenía tiempo para él mismo. Hikari se puso a pensar y llegó a la conclusión de que seguramente esa fue la razón por la que quería pasar un día con ella, ya que así liberaría todo el estrés de su rutina. Como compensación por no haberlo entendido antes, decidió quedarse a cuidarlo, pero en realidad es difícil decir si fue premio o castigo, ya que recordemos que la prota era experta en cagarla en la cocina, así que la avena que él preparó parecía como para matarlo en vez de que ayudarlo a recuperarse. Aún así, Takechima quería comer lo que él había preparado por el simple hecho de que lo hizo Hikari, por lo que Sui se va de la habitación enojado, para no tener que seguir viendo cómo desvivían a su hermano. Lamentablemente, o por suerte, la avena se cae, por lo que Hikari decide utilizar otro método para bajar su fiebre, pero ni la de poner hielo sobre Takechima le salía bien, y por si fuera poco, este le pidió que le diera una mano para cambiarse, y pues Sui los vio a mitad del proceso, por lo que dio toda la impresión de que Hikari estaba aprovechándose de la situación. Ahora después, Takechima salió a tomar un poquito de aire fresco con Hikari, pero mientras que esta lo regañaba por levantarse de la cama, se puso a pensar en lo amable que era la prota. Ella es así, y lo hubiera hecho por cualquiera de sus amigos. Justo por eso no quería dormirse, porque tenía el presentimiento de que si lo hacía, Hikari desaparecería, pero pues el sueño fue demasiado fuerte como para soportar, así que al final sí terminó quedándose Hato. Apenas despertó, se dio cuenta de que Hikari no estaba en la silla, pero esto no significaba que se hubiera ido, ya que en realidad estaba en el mueble del primer piso, esperando a que este se recuperara. Takechima como que se rió un poco, porque Hikari siempre lograba sorprenderlo de alguna manera, y eso era sorprendente para él, ya que seguramente ella era la única persona en el mundo que aceleraba su corazón. Mientras que estaba viéndola, Hikari despertó, entonces se acercó a Takechima para disculparse por no haberse dado cuenta de lo estresado que estaba, por lo que se ofreció voluntariamente a atender una cita con Takechima. Hasta aquí todo muy bonito. Sin embargo, Hikari lo había hecho solamente para enmendar sus errores, cosa que descolocó bastante a Takechima, ya que Hikari estaba viendo el beso de Hawái como un error. Para este punto, Takechima ya se había dado cuenta de que la prota era un poco lenta para el amor, así que le tuvo paciencia, pero pues también aprovechó como cobrarse el beso que le había dado en Hawái, ya que dándole un beso estarían parches. Como era normal, la prota no estuvo nada contenta con esa forma de pagar sus deudas, así que se puso recontra nerviosa, ya que el beso de Takechima la había agarrado con la guardia completamente baja. Al día siguiente, vemos que Akira de niña creía tener una magia para hacer feliz a las demás personas, pero con el paso del tiempo fue sintiendo que esa magia había desaparecido. Para colmo, ahora le llegó un aviso que fue enviado para toda la clase especial, en el que les informaba que tenían que estar en salones regulares por tres días. Todos en la escuela quedaron asombrados, porque cuando llegaron los de clase especial con sus uniformes normales, parecían supermodelos, excepto el pobre Tadachi, quien había pagado con su cara la decisión de su mamita, que era la directora de la escuela. Akira creía que era su culpa por mentirle con lo de la novia, pero en realidad su madre a veces se ponía a lanzar dardos para decidir cuál sería la actividad de la clase especial, y esta vez pues salió esto. A la hora de presentarse en los salones, todos se fueron recibidos como superestrellas, sobre todo por parte de las mujeres, ya que la mayoría eran fanáticas de la clase especial. Las únicas que no tuvieron tanta suerte eran las chicas como Megumi, quien daba mucho cringe por no hablar, la prota, quien parecía más un bro que una chica, y sobre todo Akira, quien había preguntado por su hora del té, lo cual le ganó el desprecio del salón, porque la vieron como una complejada. Para colmo, la chica que le trajo su silla se parecía mucho a una amiga de la infancia que la había traumado bastante. Esta alumna se llamaba Oikawa, y pues no era la misma persona, pero aún así, Akira lo trató con rechazo por los recuerdos de Vietnam que tenía. Hikari se dio cuenta de que algo malo le pasaba a Akira, entonces se fue a buscar un tecito para que se relaje, pero esto solamente enojó aún más al salón, ya que creyeron que ambas se creían superiores. En el descanso, Tadachi se dio cuenta de que no se habían integrado en sus salones, así que se ganó un puñete de parte de Akira, cosa que solamente empeoró aún más su imagen. Sin embargo, Tadachi le dijo que no tenían que mirarla mal por hacer eso, ya que a él le gustaba que ella le pegara. Akira se sonrojó al escucharlo, pero se le pasó rápido porque era Tadachi. Además, Takechima llegó y vio a Oikawa, por lo que empezó a burlarse de Akira, insinuando que aún no superaba un problema de su infancia. Esta se dio cuenta de que Akira estaba actuando raro por ella, así que le dio una segunda oportunidad, y esta vez Akira no la desperdició, ya que tal y como decía Takechima, era hora de utilizar su magia para hacerlos felices a todos. Para lograrlo, llamó muchas limusinas e invitó a todo el salón a una fiesta del té, ya que ahora ya no era igual que cuando era niña. Resulta que hace tiempo, Akira solamente se juntaba con Takechima y Yagiro, lo cual no le molestaba para nada, ya que pudo hacer que esos dos se llevaran un poco mejor. Sin embargo, cuando intentó hacer amigas, no pudo debido a que Yagiro era muy celoso y alejó a todos de ella. Esto fue un problemón durante toda su vida, porque no tenía la fuerza para sobreponerse a Yagiro. Por suerte, este se fue de vacaciones fuera del país, y gracias a eso pudo conocer a una chica llamada Sayo, quien no conocía a Yagiro, pero cuando este se enteró, se encargó de que Sayo terminara odiando a Akira. Ahora, quería que todo fuera distinto. Sin embargo, Yagiro volvió a enterarse de que Akira estaba explorando nuevas amistades con las personas comunes y corrientes, por lo que decidió meter su cuchara, aprovechando que Oikawa tenía la misma cara que Sayo. Los días pasaron, y a la hora de que la clase especial volviera a su salón, se despidieron con lágrimas de Akira, ya que se había vuelto una parte especial de la clase. Para cerrar bien su paso por los salones regulares, Akira invitó a todos a su casa para tener una última fiesta del té, por lo que todas las chicas se volvieron locas de la emoción cuando vieron la cantidad de ropa y de joyas caras que tenía Akira. El único inconveniente fue después, ya que su guardaespaldas había visto un carro de la familia de Yagiro por la escuela. Su intención era obvia, así que Akira puso protección alrededor de Oikawa. Sin embargo, esto no le gustó para nada a esta, ya que en la clase empezó a llamar demasiado la atención por el trato preferencial. Debido a esto, fue a su casa de Akira pedirle que parara, pero como Akira la había dejado sola en su habitación mientras traía el té, Oikawa se vio tentada a llevarse las joyitas de Akira. Una vez que esta llegó con el té, Oikawa se veía muy nerviosa, y le dijo lo incómodo que era tener tanta sobreprotección, lo cual destrozó a Akira, ya que la primera vez que habían destrozado su amistad, fue porque Yagiro había amenazado a la familia de Sayo. Sin embargo, esta vez la había presionado ella misma. Debido a esto, Akira estuvo deprimida todo el resto del día, lo cual sorprendió mucho a Tadachi, así que la agarró de la mano y la llevó así por un buen rato, hasta que Akira por fin volvió en sí. Cuando se dispuso a hablar, le pidió a Tadachi que no se metiera, ya que era muy complicado y por eso no podía solucionar sus problemas. Tadachi no creía que hubiera problema fácil o difícil, solo creía que la solución era hablarlo, ya que de lo contrario nunca sabría si se podría solucionar o no. Akira quedó conmovida nuevamente por Tadachi, ya que la única que había logrado calmarla desde que se alejó de Yagiro era Hikari, pero ahora Tadachi también pudo ayudarla en uno de sus momentos más complicados. Mientras tanto, Oikawa fue a una tienda de joyas, pero ahí le pidieron su identificación porque no podían comprar joyas de una menor de edad. Esto sorprendió Yagiro, porque si iba a vender algo, mínimo tenía que saber eso, lo que significaba que esas joyas no eran suyas. En realidad, toda la deducción era por las puras, ya que él ya había investigado y por eso ya sabía que su familia era humilde, o sea que no podía tener unas joyas tan caras. Además, curiosamente, eran idénticas a las joyas de Akira. Entonces se las quitó y le dijo que no le diría nada a Akira con la condición de que no vuelva a acercarse a ella. Esta, por su parte, fue a la casa de Oikawa a buscarla, pero ella no estaba aquí. Más bien, estaban en proceso de mudanza porque el papá de Oikawa había sido despedido. Entonces Akira empezó a buscarla con preocupación, porque todo era muy similar a lo que había pasado con Sayo. Volviendo con Oikawa, esta no quería alejarse así como así de Akira, pero por tratar de perseguir a Yagiro, terminaron empujándola de casualidad hacia la pista. Pero gracias a Yagiro, no salió nada herida. Este le dijo que no la salvó porque le cayera bien o algo parecido. Simplemente odiaba los accidentes. Además, nunca podría apreciar a alguien de su clase, ya que Yagiro había tenido muy malas experiencias con los pobres de pequeño. Siempre buscaban acercarse a él por el estatus de su familia, y con Akira muchas veces eran iguales. Entonces luchó para evitar que ella sintiera la dolorosa realidad. Esa fue la razón por la que evitó que Akira tuviera amigas, y planeaba seguir haciéndolo sin importar que Akira lo odiara. Justo esta llegó, pero como acabamos de ver, Yagiro no quería que Oikawa le dijera lo que hizo. Así que se echó toda la culpa a él mismo y evitó que Oikawa hablara. Sin embargo, Tadachi se dio cuenta de que Oikawa quería decir algo. Entonces alejó a Yagiro para que pudiera hablar, porque él era fiel creyente de que los secretos solamente complicaban las cosas. Gracias a eso, Oikawa pudo confesarle que Yagiro solo le salvó la vida. Además, su padre ya había sido despedido mucho antes de que se conociera, y por eso estaban planeando la mudanza. Ella obviamente no quería irse, por lo que se dio ante la tentación y terminó robándole sus joyas. Pero fue detenida por Yagiro. Akira se penó de escucharla, pero no sufrió y se puso a llorar como Yagiro pensaba, sino que ayudó a Oikawa porque no lo hizo con malas intenciones, solamente actuó por impulso ante la necesidad. Para que no tuviera que mudarse, Akira le ofreció su ayuda, y también se disculpó con Yagiro por haberlo culpado de todo sin pruebas, cosa que fue más que suficiente beneficio para él. El que se ganó la mayor parte del cariño de Akira fue Tadachi, ya que esta estaba muy agradecida con él por haberle ayudado tanto. Pero la felicidad le duró un poco en la escuela, ya que Takichima y Kikari no llegaban, y justo un día antes habían tenido una cita a los dos, por lo que Akira tuvo temor pensando en lo que le pudo pasar a su querida Hikari. Resulta que Takichima no pudo pasar la propuesta que Hikari le hizo cuando estuvo enfermo, por lo que tuvieron que salir el domingo juntos. Hikari trató de meter más gente porque le daba vergüenza ir solos. Sin embargo, Takichima utilizó bien la competitividad de Hikari para meterle candelas diciendo que seguro no sabía hacer buenas citas. Gracias a esto, Hikari se puso en modo seria con la cita, y estudió toda la noche para actuar lo más femenina posible. Lamentablemente daba demasiado cringe verla hablar bonito, por lo que a pesar de que Takichima intentó seguirle el juego, llegó a un punto en el que le dijo que se dejara de tonterías y actuara como siempre solía hacerlo. Hikari se avergonzó mucho de que rechazara su versión coqueta. Sin embargo, Takichima tuvo que irse un rato por una llamada que había recibido, en la que su padre quería llevárselo nuevamente para que tenga una cita arreglada con un cliente muy aterrador. Este luchó para quedarse y la prota se dio cuenta de que pasaba algo, entonces también se unió a la pelea. Pero Takichima no quería que ella se viera involucrada, así que decidió huir con ella para que no la racimaran. Una vez que despistaron a los guardaespaldas, Hikari se había penado por no haberse dado cuenta de que estaba en problemas. Takichima le dijo que no tenía de qué preocuparse, porque era cuestión de trabajo, por lo que Hikari se secó las lágrimas y trató de mandarlo con su papá. Porque si había armado tanto escándalo, mínimo tenía que ser importante. Sin embargo, cuando Takichima estaba a punto de irse, la prota lo detiene involuntariamente. Esto la puso muy nerviosa, y justo por eso no se dieron cuenta de que los habían descubierto. Pero por si eso no fuera suficientemente malo, la hija de su clienta llamada Sakura llegó para ver quién estaba llevándose a su cita. Cuando vio que la prota era bastante linda, perdonó el hecho de que le haya robado su cita, porque ella tampoco estaba muy interesada en hacerlo. Sin embargo, se la llevó como pago por hacerla perder su tiempo. Lo primero que Sakura le preguntó a la prota fue qué tipo de relación tenía con Takichima, a lo que ella respondió que eran solamente amigos. Esto la puso súper feliz porque no era competencia. Y ver que por fin una persona aceptaba su rivalidad con Takichima, también puso súper feliz a Hikari, por lo que se hicieron pinky de inmediato. A pesar de que Sakura se veía muy tierna y todo, en realidad pertenecía a una familia con el sentido de la justicia bastante arraigado. Así que no soportaban las mentiras. Respecto a su matrimonio arreglado, Takichima era su segunda opción, porque ella quería un príncipe y Takichima era más del tipo villano. Aunque de todas maneras tenía que tener citas con él, así que le pidió ayuda a la prota para que le dijeran cómo era su tipo ideal de Takichima. Ella no tenía ni idea. Entonces, se fue a preguntárselo cuando se vieron en el colegio, pero esa pregunta un poco como el que le enojó, ya que era el colmo de los colmos que la chica que le guste le preguntara eso. Lamentablemente, la prota era así de lenta, por lo que trató de preguntarles a todos sobre los gustos de Takichima, pero pues nadie quería decirles que era alguien como ella. Como no tenía de otra, trató de retar a Takichima para que se lo dijera, pero Takichima se enojó y le sacó la razón por la que quería saberlo, lo cual le pareció un poco contradictorio, ya que ella misma lo había detenido cuando trató de irse de su lado. La mismísima prota quedó confundida porque no sabía por qué lo hizo. Sin embargo, ya no podía decirle a Sakura que no podía cumplir su promesa. Lamentablemente para la prota, Sakura conocía a Yajiro, y por eso se enteró del amor de Takichima hacia Hikari, cosa que no le gustó nadita a Sakura, porque lo tomó como una traición, ya que creía que eran novios. Obviamente esto no era cierto, pero tampoco podía decir que no le interesaba a Takichima, ya que lo había detenido a su lado. Debido a que no sabía pensar, se puso a llorar, así que Sakura se dio cuenta de que no mentía. Pero la verdad es que eso le importó poco, porque lo que en realidad la detuvo, fue por ver a su príncipe ideal en Jun, ya que si lo tenía a él, Takichima le importaba poco o nada. Para su mala suerte, Jun la rechazó sin pelos en la lengua, así que Akira empezó a reírse de Takichima, ya que Jun rechazó a la chica que lo había rechazado a él. Y por si fuera poco, esa misma chica la arruinó a su cita con Hikari. Al rato, el padre de Takichima le envió un mensaje a Akira, invitando a todos a un asado, por lo que Takichima le pidió que no aceptara, pero pues a ella le sudaba su opinión, así que le preguntó a la prota, y esta aceptó de inmediato, apenas dijeron carne, así que Takichima lo hizo igual, porque si ella iba, él iba a estar adentro sí o sí, por lo que el fin de semana, fueron todos a una isla para tener una barbacoa. Al llegar descubrieron que todo era un plan del padre de Sakura, ya que querían tener a Jun en un lugar, del que no podría escapar hasta la noche. Para que este no se sintiera intranquilo, Ryu le entregó un silbato, ya que así podrían ayudarlo siempre que Sakura hiciera algo extraño. Esto no tardó mucho en pasar, ya que Sakura estaba realmente loca por Jun, pero para mala suerte de su waifu, Ryu y Megumi se encargaron de protegerlo a la perfección. Luego de varias interrupciones, el padre de Sakura se empezó a estresar, ya que su hija no podía cometer su cometido, así que creó parejas para repartirse las tareas. Ryu y Megumi no estaban tan de acuerdo, pero pues a Hikari le tocó con Takichima, por lo que este aceptó sin pensarlo, y obviamente trucaron la pareja de Sakura, así que terminó quedándose con Jun. Ahora que nadie podía ayudarlo, se lo llevó al bosque para tener algo de privacidad. Sin embargo, Jun estaba muy decidido a no hacerse su novio, porque simplemente no la quería. Sin embargo, en vez de enojarse, Sakura se enamoró más con su honestidad. Esto lo enojó bastante, porque él no se consideraba alguien honesto, así que le empujó para alejarla. Sakura se preguntó si lo odiaba, pero por más que este no era el caso, le pidió que se mantuviera lejos. El padre de Sakura se preocupó de que su hija se rindiera, pero esa palabra no estaba en el vocabulario de su familia, por lo tanto continuó con sus intentos de seducción. Ryo y Megumi empezaron a entrometerse nuevamente. Sin embargo, el papá de Sakura sí dispuso a utilizar la fuerza de ser necesario. Con los guardaespaldas metiéndose, la prota y los demás también se pusieron del lado de Jun. Entonces distrajeron a los guardias para que Jun pudiera escapar. Obviamente Sakura intentó detenerlo, pero ya no podía soportar más su rechazo. Entonces se convenció al final de que lo odiaban. Jun no quería que creyera eso. Entonces dejó que Sakura le diera un beso, ya que con lo que pasaría después, le haría entender por qué no quería estar con una chica. Apenas despertó, Jun empezó a actuar súper extraño, o más bien como todo un seductor, ya que cuando era niño, vieron un programa en el que hipnotizaron a un chico para que dejara de tenerle miedo a las chicas. Eso no funcionó con nadie excepto con Jun, pero desde este momento se convirtió en el papi Ricky de las mujeres hasta que volviera a quedar inconsciente. Debido a eso, ofendió a la primera chica con la que tuvo una cita, ya que había terminado enamorando a todas las chicas del parque al que fueron. Así que Megumi cantó para devolverle la normalidad. Para colmo, Jun era consciente durante su bipolaridad, por lo que recordaba todo lo que hacía, y entendía el desprecio que le mostraban después de volver a la normalidad. Aunque esta vez Sakura parecía seguir queriéndolo, por lo que Jun empezó a sentir algo por ella, gracias a que esta era la primera en aceptarlo tal y como era. Luego de esto, retomaron el almuerzo. Sin embargo, en el tiempo que demoraron en preparar unos onigiris, Jun cambió su opinión porque aún quería disfrutar de su tontería. Días después, Sakura se fue corriendo a buscar a la prota, aunque se distrajo un rato cuando vio a Shun. Una vez que este logró escaparse, volvió con la prota para pedirle un favor, ya que quería tener a la clase especial, ayudándola en el festival de su escuela. Como Hikari estaba de acuerdo, el resto fue aceptando de una en una, pero pues Akira no parecía responder. Así que Tadachi se acercó a ella y le preguntó cara a cara. Esto la puso roja, por lo que le metió un lapo por acercarse tanto. Pero Tadachi no tenía ni idea que Akira estaba súper embobada por la ayuda que le dio en el problema de Oikawa. Volviendo con el festival, Hikari se puso un traje de conejo para recibir al resto de la clase especial, porque alguien tenía que hacer la presentación. Y quién mejor para animarlos que ella. Todo era muy normal, pero al menos Akira se alegró cuando vio al campo de flores, lo cual hizo que para Hikari haya valido la pena todo su esfuerzo. Entre tanto, Sakura estaba conversando con Yajiro, ya que esta también era su escuela. Y por ende, tenía que ayudar en darles la bienvenida a la clase especial, para que se divertiera hasta la hora del festival. Después del incidente de Oikawa, Yajiro perdió un poco el interés en seguir metiéndose en la vida de Akira. Así que ahora, estaba mucho más cooperativo. Pero una que otra indirecta, Takishima y a la prota nunca estaban de más. Lamentablemente para este, ahora Takishima podía responderle. Porque pues Yajiro ya se había resignado con Akira, lo cual lo hacía un perdedor en el amor. Akira por su lado, estaba un poco incómoda por la multitud. Sin embargo, lo que más le molestaba era que Tadashi estaba rodeado de muchas mujeres, mientras que esperaban que empezara el festival. Una vez que empezó, los protas tuvieron un tiempito para pasear. Pero después formaron parte de una atracción que hizo Sakura, en la que utilizaba a los hombres para atraer a su público femenino. Cosa que funcionaba bastante bien, porque por más que eran inocentes como Tadashi, enojones como Takishima, o hasta raros como Ryu, las chicas iban derechitas luego de ver la calidad de papuchos que había. Akira no estaba tan contenta, pero al menos se divertía, a diferencia de Yajiro, quien solamente se la pasaba observando de lejos. Hikari trató de integrarlo con Akira, sin embargo, fue en vano porque él no quería meterse más en la vida de Akira. Además, esta perdió su celular, por lo que Sakura creó una carrera para encontrarlo, cosa que movió a todo el festival con la promesa de una recompensa a la altura de la familia de Sakura. Gracias a eso, los protas dejaron de tener trabajo, por lo que Yajiro intentó hablar con Akira, pero pues Tadashi lo impidió, ya que no siempre que lo había hecho, era con malas intenciones, y por eso no iba a darle la oportunidad esta vez. Akira se alegró de ver que la defendían, por lo que Yajiro se fue, ya que pareció estar feliz con Tadashi. Hikari le dijo que buscando el teléfono podría acercarse, y por más que trató de hacerse el frío, terminó buscándolo con más ganas que nadie. Hikari y Takichima se rieron un poco cuando vieron que era todo un Asundere, pero mientras que lo molestaban, escucharon que un par de randoms se encontraban en el teléfono, y no pensaban devolverlo porque era un objeto muy valioso de una waifu muy linda. Esto enojó a Hikari y a los demás, ya que los randoms corrieron al ver que se estaban poniendo enemigos a dos familias gigantescas. Yajiro le pidió a Takichima que le dieran el teléfono, sin embargo, este se negó, y la prota le dijo que Takichima estaba siendo amable al negarse, ya que si él iba, podría sacarle una sonrisa aún mayor a la que le sacaría Takichima, cosa que Yajiro no creía del todo, pero pues al final, terminó creyendo gracias a la prota. Tal y como esta dijo, Akira estuvo contenta de que Yajiro se esforzara tanto con Ureya, porque había superado el pasado, y tenerlo como amigo era algo que lo hacía feliz. Por desgracia, esa felicidad no duró tanto, ya que Akira tenía una cita preparada, y cuando Tadachi se enteró, le deseó lo mejor, como si no le importara, cosa que obviamente le enojó como nunca antes. Y también quedó destrozada, por lo que se fue llorando y se topó con Sakura, la cual estaba dispuesta a escucharla para que se pudiera desahogar. Mientras tanto, los gemelos la vieron, entonces se fueron a avisarles a los de la clase especial, pero nadie sabía lo que había pasado, y Tadachi solamente se hizo loco. Ahora, volviendo con Akira y Sakura, éstas estaban hartas de la indiferencia de los hombres que le gustaban, así que decidieron pasarse al lado de las bandidas y armar su propio harem. Para esto, armaron una fiesta a la cual llamó mucho la atención, e incluso de los de la clase especial, por lo que Takechima le recomendó ir a verla, y también se encargó de que nadie más de la clase lo siguiera. Gracias a esto, Tadachi pudo disculparse con ella, pero Akira sentía que ella era la que tenía que disculparse por siempre ser la que necesitaba ayuda, lo cual terminó generando un malentendido, ya que Akira alejó a Tadachi, y por eso todos pensaron que le había hecho algo malo. Mientras tanto, Hikari tuvo que disfrazarse para reemplazar el lugar de Tadachi, por lo que éste tuvo todo el tiempo del mundo, cosa que era más castigo que premio, porque lo único que se ganó por ir a buscarla fue un montón de golpes por parte de Sakura, ya que éste creía que Tadachi le estaba haciendo llorar. Una vez que lo mandaron a volar, Yajiro fue a verlo, ya que, además de curarlo, le había advertido que no siguieran mintiéndose a sí mismos, porque a este paso se volvería una verdad que no le iba a gustar. Tadachi se hizo el desentendido, entonces Yajiro le recordó lo que hizo cuando se escapó con Akira en su fiesta de cumpleaños de Yajiro. Resulta que en esos años, Tadachi aprovechó para llevarse a Akira a un lugar con una vista hermosa, resultando en una experiencia tan hermosa para Akira que quedó completamente enamorada de Tadachi, pero como vimos, parecía que nunca se hubiera dado cuenta, y lo único que hizo fue darle golpes durante todos estos años. Hikari logró encontrar a Akira, por lo que éste se lanzó a llorar sobre la prota, ya que creía que le había fregado todo golpeándolo mientras él se disculpaba. Sin embargo, Hikari era fiel creyente de que nunca es tarde, por lo que Akira se animó a buscarlo en medio del festival. Tadachi era otro que estaba buscándola, ya que quería llevarla al lugar que visitaron el niño. Y tal y como esa vez, Akira vivió una experiencia inolvidable mientras que llegaban al dichoso lugar. Mientras tanto, el amor empezó a triunfar, debido a que Jun se acercó a Sakura en medio de la fogata. Ryu seguía con sus animales, y la prota fue salvada de incendiarse en su disfraz por Takechima. Dejando esto de lado, Akira estaba dispuesto a olvidarse de Tadachi y continuar siendo amigos, pero antes de abandonar su amor por completo, se fue a comprar una bebida y lo dijo en voz alta para ella sola. Lo que no se imaginaba era que Tadachi iba a escucharla, así que Akira entró en desesperación. Por suerte, entró en razón y se dio cuenta de que ya lo había dicho. Entonces solamente quedaba admitir sus sentimientos, lo cual terminó alegrando mucho a Tadachi, ya que él también estaba locamente enamorado de ella desde que eran niños, solo que se había metido a sí mismo diciendo que no, para así poder estar a su lado. A partir de ese momento se volvieron una parejita, cosa que avergonzaba mucho a Akira, pero pues a Tadachi no, por lo que Akira se enojó con él demostrando que los golpes no iban a parar a pesar de que ya eran novios. Al rato, Megumi fue con Yajiro y se le confesó. Este se queda sorprendido pero cree que sería divertido tener una cita de prueba, así que la invitó después de clases. Hikari por su lado había faltado por un resfriado por lo que todo menos Megumi fueron a cuidarla, aunque gracias a eso no hubieron preguntas ni chismosos en su cita. A pesar de eso, Yajiro era muy pesado porque no estaba satisfecho con nada. En realidad, estaba siendo caprichoso a propósito con el simple hecho de sacarla de Kisio, pero Megumi soportó porque creía que tenía que ayudar a Akira de alguna manera y quedándose con Yajiro era la mejor opción para que no moleste. Incluso aceptó dejar su cuadernito y hablar con su propia voz. Yajiro se sorprendió porque nunca antes lo había hecho, así que Megumi le explica que lo hace para cuidar su voz, ya que le gustaría ser cantante algún día, aunque por más que siempre lo intenta termina rompiendo los oídos. Al oír su motivo, Yajiro le dice que no hable más, aunque luego continúa siendo un pesado porque le pidió un almuerzo casero cosa que obviamente no estaba en los planes de Megumi, por lo que tuvo que darle todas sus golosinas para que no dijera que era una pésima cita. Por otro lado, el resto de la clase especial llegó a la casa de Hikari la cual estaba hasta el choclo, pero por si tener que cuidarla no fuera suficientemente duro, Hikari entraba en un mundo engreída cuando estaba enferma, por lo que se pegó a Takishima para pedir amor y no lo soltaba por nada del mundo. Ahora volviendo con Megumi, este intentó conocer más a Yajiro, pero este le dijo que se callara, lo cual irritó mucho a Megumi, ya que quería conocerlo más. A pesar de ello, Yajiro no quería hablar y al ver que no se callaba, le dejó en una esquina esperando. Para la sorpresa de Megumi, Yajiro no se había ido como pensaba, sino que estaba buscando una pizarra digital para que pudiera escribir, ya que en realidad este también estaba preocupado por su voz. Esto le demostró que quizás no era tan malo, pero igual le caía pesado. Ahora que podían comunicarse sin poner en peligro la voz de Megumi, fueron a un restaurante y Yajiro le preguntó por qué no cantaba desde un poquito más lejos, ya que así podría escucharse su voz sin reventar los oídos. Megumi se puso roja al ver su preocupación, sin embargo, Jun y Ryo pasaron muy cerca, por lo que Megumi lo arrastró para que no se encontraran. A pesar de todos los esfuerzos de Megumi por camuflarse con Yajiro, al final Ryo y Jun terminaron encontrándolos. Por ende, pensó que Yajiro estaba haciéndole una de sus maldades otra vez. Incluso este mismo se echó toda la culpa para que así Megumi volviera con ellos, pero esta se negó a seguir el juego, por lo que los dejó de piedra diciendo que ambos eran una pareja. Una vez se alejaron de Ryo y Jun, Yajiro le dijo que sabía la razón por la que le pidió una cita, ya que era demasiado obvio que todo lo hacía por Akira. Sin embargo, él no tenía planes de meterse en su relación, porque eso solamente le causaría daño, y eso era lo último que él querría hacer. Con eso, Megumi confirmó que Yajiro siempre se hacía el malo para que los demás no se sintieran tristes por él, pero todo esto era mentira, por lo que se fue corriendo un poco lejos y cantó solo para él, ya que esperaba que al menos eso pudiera calmar un poco su dolor. Al día siguiente, Hikari se sacó al segundo puesto de la lotería, por lo que consiguió siete boletos para ir al parque de diversiones. Por desgracia, nadie estaba disponible para ir con ella, así que Jun hace un hueco en su agenda para acompañarla, lo cual hace que Takichima haga lo mismo, porque no iba a dejar que Hikari fuera solas con un hombre. Debido a esto, Hikari terminó viéndolo como una nueva oportunidad para tener competencia con Takichima, pero esta llegó tarde y por eso Sakura lo confunde con una cita, ya que solamente estaban Jun y Hikari. Antes de que hiciera drama, Takichima aparece para decirle que no era una cita, sino una salida de amigos. Sin embargo, Sakura hizo igual drama, porque Jun trató de escapar de ella nuevamente. Cuando Jun volteó a verla a los ojos, se esmayó por un momento y volvió a salir su personalidad bad boy, por más que esta vez no le hubieran dado ni un beso. Debido a esto, decidió enseñar a Sakura cómo es que se hace para enamorar a un hombre, pero pues escogió como ejemplo a Takichima dándole un beso y escapando, ya que obviamente a Takichima no le hizo nada de gracia que Jun le comiera la boca. Para colmo, les enviaba a la chica que conquistaba para que no lo alcanzara, cosa que solo hizo que estos tuvieran más ganas de ir por él, o simplemente a hablar con él sobre amor como Sakura. Luego de buscarlo por todos lados, empezaron a preguntar por este, pero algunas chicas criticaban a Sakura porque parecía muy intensa buscándolo, por más que no fuera su novia ni nada parecido, lo cual le afectó bastante, ya que hasta Jun le había dicho que era una molestia en esa isla. Por otro lado, Takichima y Hikari lograron encontrar a Jun gracias al ejército de waifus que ésta tenía a sus pies. Gracias a Takichima, lograron hacerse paso entre el mar de mujeres, pero cuando Sakura llegó, Jun volvió a la normalidad y escapó, cosa que solamente causó el disgusto de todas las chicas quienes culpaban a Sakura por el escape de Jun, ya que creían que era una tóxica intensa. Felizmente, Hikari estaba ahí para animarla a perseguirlo, y mientras tanto ella y Takichima se quedaron distrayendo a todas las chicas que fueron por Jun, ya que entre los dos podrían igualar el encanto de Jun en su fase seductor. Con esto, Sakura pudo perseguir a Jun, pero sin importar cuánto corriera, éste siempre la alejaba, aunque cuando estaba a punto de rendirse, también se acercaba a extenderle la mano, lo cual solamente la confundía aún más porque no sabía si la quería o no. Esta vez le quitó la mano justo antes de que pudiera ayudarla, por lo que Sakura creyó que había confirmado el rechazo de Jun. Sin embargo, no era por odio o algo parecido, era porque su cambio de personalidad se había grabado desde la isla, ya que ahora no necesitaba un beso para cambiar. Con un simple intercambio de miradas con Sakura, su versión seductora salía a flote y no quería terminar hartándola por su falta de control. Sakura entendió su preocupación, pero se lo pasó por los melones, porque lo único que le importaba era si la quería o no, cosa que sí era así, ya que desde que aceptó sus dos personalidades, Jun había quedado completamente flechado, solo que no creía que fuera a funcionar, ya que no estaba seguro si podía tocarla siquiera. Sakura le dijo que no tuviera miedo y que por lo menos lo intentara, ya que nunca sabría si es que algo hubiera salido bien o mal si nunca lo intentó. Gracias a su comprensión, Jun pudo aceptarla y para su sorpresa no cambió la personalidad como tanto temía. Por otro lado, el abuelo de Takechima estaba harto de ver cómo su nieto perdía el tiempo en la escuela, entonces le avisó al padre de Takechima que lo iba a sacar y que no tenía de qué preocuparse, ya que él mismo se encargaría de todo el proceso. Al día siguiente, la prota se topa con un chico random que parecía estar muy interesado en Takechima. Este chico se llamaba Oe. Él era del grupo de la familia de Takechima y estaba encargado de observarlo en sus días de escuela, por lo que Hikari se ofreció a ayudar a Oe para demostrarle cómo era la vida de Takechima en la escuela. Para lograrlo sin ser descubierta, disfrazaron una cámara con un peluche de conejo, lo cual no era nada desapercibido, pero al menos podía decir que era parte de sus gustos raros, para que así Takechima no hiciera tantas preguntas. Para bien o para mal sirvió, ya que Hikari le mostraría todo el ambiente de la escuela y lo mucho que Takechima se divertía en su día a día. Pero a pesar de todo esto, en la tarde Aoi le confesó a Hikari que Takechima iba a ser transferido a París dentro de muy poco. Hikari no entendía por qué ya que Takechima se veía bastante feliz, sin embargo Aoi le dice que esa no era la decisión de Takechima, ya que era algo que había propuesto su abuelo y pues Takechima solamente podía vencer. Obviamente que Hikari no lo iba a aceptar así nomás porque estaba segura de que Takechima tampoco aceptaría. Entonces Aoi le preguntó a la prota que qué relación tenía con su joven amo. Esta le dijo que ambos eran rivales pero esa respuesta no le agradó nada a Aoi, ya que lo había llevado en su auto para mostrarle por qué no debería de considerarse una rival para Takechima. Por casualidad Akira estaba pasando por ahí y logró reconocer Aoi. Entonces llamó a Takechima para acusarlo de estarle llevando a la prota solas. Sin embargo, él no tenía ni idea de que Aoi había regresado, por lo tanto empezó a preocuparse de que su familia estuviera tramando algo. Volviendo con nuestra protagonista, fue a todas las empresas que Takechima dirigía al mismo tiempo que llevaba a la escuela, lo cual era simplemente sorprendente porque la empresa había tomado una curva de éxito sin precedentes desde que éste se involucró en los negocios. Pero pues la prota creía que podría alcanzarlo si trabajara duro, así que la llevó a su villa para mostrarle todos los logros de Takechima y así lograr bajonearla para que no se ponga al mismo nivel de que Takechima. Mientras tanto, Takechima estuvo buscándola en el depa de Aoi y luego se fue directo a la villa pero no logró llegar a tiempo porque había mucho tráfico. Así que se salió del taxi y empezó a correr para llegar lo antes posible. En lo que llegaba Aoi le mostró que Takechima había sido un campeón de todo lo que respecta a inteligencia desde muy pequeño, pero Hikari solamente se emocionaba por lo increíble que era su rival, lo cual le empezó a molestar a Aoi porque no creía que ella tuviera lo necesario para ser su rival. Para demostrárselo, la retó a dar un golpe, ya que estaba seguro de que no se iba a acercar ni siquiera a él como para estar poniéndose de tú a tú con Takechima. La prota no creía que hubiera tanta diferencia pero cuando intentó golpearlo simplemente no podía ni siquiera rozarlo así que empezó a sentir miedo porque estaba a punto de perder contra alguien que no era ni siquiera Takechima. Felizmente, este llegó para salvarla y llevarla de regreso a su casa por lo que se preguntó si era cierto eso de la transferencia. Takechima le dijo que no ya que planeaba quedarse hasta la grabación cosa que emocionó tanto a Hikari que parecía perdidamente enamorada pero esta no quería aceptarlo ya que dice que no era digna de ser un rival. Al día siguiente, la prota amaneció hecha una bruja ya que no pudo dormir a causa de lo de la noche pasada ya que Takechima había insinuado de que ella se estaba enamorando de él. Al llegar a la escuela todos se dieron cuenta de que algo le pasaba. Entonces, la prota les comentó que estaba súper avergonzada que Takechima pensara que ella sentía cositas por él pero solo por decirlo se volvió a poner roja. Mientras que hablaban de él, sus amigos se dieron cuenta de que Hikari nunca llamaba a Takechima por su nombre o sea que y era la única que le seguía diciendo Takechima así que empezaron a preguntar si era alguien especial o algo parecido. Esta trató de negarlo pero por los nervios derramó de casualidad el té de la mano de Takechima. Él decía que no había problema pero obviamente no podía utilizar su mano dominante ya que Hikari decidió ayudarlo y de paso trató de llamarlo por su nombre para así demostrarle que no sentía nada por él. Sin embargo, esto era demasiado para la prota así que empezó a salirle humo de la cabeza por sobresfuerzo. En la noche hoy seguía diciendo a Takechima que se irían tarde o temprano ya que no podía oponerse a su abuelo y tal y como decía los hilos se estaban moviendo para que Takechima abandone la escuela. Mientras tanto, Takechima seguía su vida con normalidad pero pues al día siguiente Hikari continuó teniendo problemas para llamarlo por su nombre pero que Takechima le dijo que seguramente era porque sentía algo por él. Hikari se negaba a creerlo por lo que este le invitó a una cita romántica para demostrarle lo contrario cosa que Hikari aceptó solamente para quitarle la duda. A la hora de la hora Hikari estaba súper nerviosa pero pues se calmó a sí misma diciéndose que solamente estaba retándole así que pudo competir contra él en los bolos y luego en los karts. Lamentablemente luego se fueron a ver una película que les gustaba mucho a los dos pero como era medio romanticona muchas parejas se pusieron cariñosas en medio de la función lo cual puso nuevamente nerviosa a Hikari por lo que trató de mantener alejada a Takechima. Este se dio cuenta bastante rápido entonces empezó a creer que todo era mejor cuando ella no tenía ni idea de sus sentimientos pero verlo tan deprimido hizo que Hikari al final entrara en razón ya que después de verlo disculparse tan desesperadamente se hizo obvio que temía mucho decir su nombre ya que quizás sus sentimientos de amor se desbordarían. Por suerte ya lo habían aceptado pero justo cuando estaba a punto de decírselo Takechima recibe una llamada por lo que Hikari se va al baño para no interrumpir. Justo aquí había un par de mujeres dolidas las cuales decían que en el amor pierde el que se enamora lo cual no le gustó nadita a Hikari ya que ella no quería perder en nada ante Takechima y por eso decidió no decir lo que sentía. Al día siguiente todos en la clase especial se llevaron una gran sorpresa ya que el auditorio estaba clausurado y no solamente eso sino que todos sus beneficios por ser de los 7 primeros puestos habían sido revocados debido a que un grupo de padres se habían quejado de los beneficios que estos tenían cosas como no asistir a clases pasársela todo el día tonteando y bebiendo té y saliendo antes de tiempo pues hasta llevando animales a la escuela. Todos estaban impactados con la noticia pero Hikari les animó diciendo que si respetaban las normas de la escuela recuperarían sus beneficios tarde o temprano así que decidieron pasar un tiempo en los salones regulares. Todos confiaron en las palabras de la directora menos Takechima ya que sospechaba de que su familia podría estar involucrada sin embargo esta le dijo que nada que ver. Durante el día los protas se pusieron mal por el cambio sobre todo Akira quien necesitaba su hora de té para existir pero pues la prota y Ryo los motivaban a aguantar para que así regresaran a sus beneficios. Mientras tanto Aoi pasó a agradecerle a la directora por darle una mano pero esta le advirtió que esto no iba a ser suficiente para desmantelar el grupo de la clase especial sin embargo obligarla a disolver la clase especial era solamente el inicio de su plan. Al salir de la sala de la directora Takechima lo encontró con las manos en la masa por lo que Aoi se dejó de secreto si le advirtió que fuera al extranjero como decía su abuelo porque de lo contrario sus amigos pagarían las consecuencias. Takechima trató de negarse pero tal y como Aoi dijo empezaron a pasar cosas bastante extrañas cosas como que Megumi y Jun tuvieron que irse de un momento a otro Akira también recibió una llamada de su familia al otro día ninguno de los tres fueron a la escuela por lo que Aoi le recordó Takechima lo simple que era terminar con todo lo malo que le estaba pasando a la clase especial Mientras tanto Hikari trató de buscar a Akira pero pues su familia no dejaba que nadie la viera Tadachi fue con ella para explicarle el contexto de la situación porque entre él y Ryo averiguaron más o menos lo que estaba sucediendo resulta que los papás de Megumi y Jun lo sacaron por la disolución de la clase especial ya que ellos tuvieron malas experiencias en clases regulares y ahora que la escuela había perdido su particularidad decidieron que era mejor tener a su hijo en otra escuela con Akira debió de ser algo parecido pero no lo sabían a ciencia cierta debido a que con ella no pudieron tener contacto la prota quería averiguar exactamente qué había pasado con Akira entonces se fue a buscarla nuevamente pero sin que ellos lo supieran Takechima ya estaba ahí para averiguar qué había pasado y al parecer su caso fue un poco más agresivo porque la empresa de la familia de Takechima presionó a los padres de Akira para que la retiraran de la escuela por lo que era algo que no podía evitar lo único que le preocupaba a Akira era Hikari ya que ella no entendía lo influyente que podían llegar a ser las familias poderosas y por eso creía que podría cambiar cualquier cosa por su propia fuerza lastimosamente ni su mejor amiga creía que pudiera lograrlo en esta ocasión entonces le rogó a Takechima que hicieran lo mejor para Hikari en realidad no tenía ni que decírselo pero ayudó a que tomara su decisión por lo que Takechima detuvo a Hikari en sus intentos de invasión a la casa de Akira y se la llevó para conversar sobre la importancia que tenía la clase especial para ella esto era bastante obvio ya que Hikari veía la clase especial como su familia y justo por eso se le escaparon las lágrimas al hablar de ellos ya que todo parece indicar que las cosas no volverían a ser iguales sin embargo Takechima no pensaba permitir que esto sucediera entonces le dio unas flores a Hikari y la retó a cuidarlas de él hasta el día siguiente si lo conseguía podría considerarse que lo había superado pero si no tendría que convertirse en su novia Hikari se puso muy roja como tomate pero en realidad Takechima no tenía intenciones de ganar así que fue en la noche al salón de la clase especial para despedirse de este lugar mientras que lo hacía Hikari se apareció para evitar que se fuera ya que su amor era demasiado como para no estar a su lado pero toda esta escenita de amor fue un sueño de lo que Takechima hubiera querido que pasase así que el otro día la clase especial fue reaperturada pero Takechima dejó su uniforme en el salón porque había aceptado irse al extranjero con tal de que devolvieran todo a la normalidad la prota no podía aceptar esa condición por lo que fue al aeropuerto a tratar de detenerlo aunque todo fue en vano ya que al final Takechima terminó abordando su avión debido a esto todos quedaron tristes ya que Takechima hizo todo sin consultarlo pero Hikari por su lado terminó más enojada que otra cosa por lo que no aceptaba el hecho de que Takechima se fuera para siempre debido a esto decidió ir a buscarlo a Londres y en realidad no fue la única ya que los otros tampoco estaban de acuerdo con cómo habían resultado las cosas cuando Hikari empezó a hacer sus maletas se dio cuenta de que Londres estaba mucho más lejos de lo que se esperaba pero por suerte Sui se hizo una y le consiguió un helicóptero para que fuera que podía traerlo de regreso Aoi por su lado se había dado cuenta del comportamiento extraño de Sui entonces se fue a advertir a Hikari que no podría volver a la clase especial si decidiera salir hacia Londres y no era solo ella sino que todos los de la clase especial perderían su beneficio pero lo que Aoi no sabía era que esa amenaza era super vacía ya que todos los de la clase habían abandonado la escuela para irse en busca de Takechima igualmente Aoi no creía que pudieran hacer algo pero la puta no pensaba rendirse sin importar lo difícil que sea o lo mucho que le cueste así que al llegar a Londres se dieron cuenta de que no sería tan fácil como tocar el timbre y hablar con Takechima ya que este mismo no deseaba verlos así que tuvieron que planificarse bien ya que la seguridad de la casa era sumamente alta para poder entrar los conocimientos de Rui y de Akira fueron muy necesarios ya que ellos sabían que la seguridad bajaba en eventos importantes y justo ese día era el cumpleaños de Takechima gracias a ello pudieron pasar la reja pero adentro también había mucha seguridad como un grupo de perros que los interceptó apenas entraron felizmente tenían al mejor animalista de la escuela Riu el cual se hizo amigo del alfa en un segundo los demás siguieron avanzando mientras que Riu distraía a los perros pero luego se encontraron con un sistema Lhasa el cual obligó que uno se quedara el sacrificado terminó siendo Tadachi pero justo después se encontraron con un montón de sirvientas que tenían órdenes de atraparlos para liberarse de estas Sakura hizo acto de presencia y aportó su granito de arena liberando al Jun seductor el cual hizo Harin con todas las criadas que trataban de detenerlos todos menos Jun siguieron su camino sin embargo ahora seguían los guardaespaldas así que Megumi decidió utilizar su preciosa voz para una causa mayor por desgracia los nervios le quitaron la voz pero gracias a que Yahiro apareció Megumi pudo cantar y reventarle los oídos a los pobres guardaespaldas aparte de ayudar a Megumi también le había dado una motocicleta Tadachi por lo que este logró alcanzar a Hikari y Akira y hasta trató de saltar hasta la habitación de Takishima este plan fracasó debido a que su habitación estaba demasiado lejos pero al menos la prota logró llegar hasta el cuarto ahí dentro logró ver todos los regalos que Hikari le había hecho a Takishima porque en todos sus cumpleaños le había dado un regalo sin falta pero mientras que se llenaba del nostalgia Takishima entró a su cuarto por más que nuestra prota se escondió en el traje de conejo que le había regalado Takishima se dio cuenta de que había logrado llegar hasta él sin embargo eso no significaba que quisiera verla la prota no podía creer lo que escuchaba pero no era porque los odiara o algo parecido sino que sería demasiado doloroso volver a ver sus rostros a pesar de que no pueda volver Hikari se alegró de que aún los apreciara pero aún así efectivamente ese regalo fue bastante especial para Takishima porque era otro más en el que se acordaba de su cumpleaños y es solo gracias a ella que esta fecha se había vuelto muy especial para Takishima ahora que estaba un poco más animado Hikari le pidió que continuara el reto de la flor ya que ella quería que Takishima regresara si perdía este aceptó sin dudarlo ya que aún quería que Hikari sea su novia por lo que salieron del palacio persiguiéndose el uno al otro mientras tanto la seguridad fue detenida por Aoi porque en este punto ya era inútil intentar detener a alguien que nunca pararía las cosas fluyan gracias a esto Takishima pudo alcanzar a Hikari pero a ella se le cayeron las flores y Takishima las dejó ir para salvar a Hikari porque con un abrazo y un beso era más que suficiente debido a esto ambos siguieron siendo solo rivales pero así estaba bien ya que lo único que necesitaba era estar con sus amigos y su eterno rival Kei Takishima y listo gente esto es todo lo que he animado del anime de Special A como siempre intentaré dejar dos animes parecidos en las pantallas finales chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!